Y nuevamente Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una pata de sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigas me dicen olvidar ese amor Hasta mi madrecita, cómo llorar me he sufrido Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Perdóname madrecita, es que yo no he podido olvidarlo Debo ser una tonta, debo ser una idiota Debo ser una tonta de sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una tonta de llorar por tu amor Si el amor es así, si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigas me dicen olvidar ese amor Hasta mi madrecita, hasta mi madrecita, como llorar me he sufrido Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser una tonta de llorar por tu amor Y si el amor es así, no sé qué voy a hacer No te hagas el amor No te hagas el tonto, tú no sin vergüenza No te hagas el tonto, tú no sin vergüenza Mírate al espejo, tú no sin vergüenza No te hagas el ojo, tú no sin vergüenza Mírate al espejo, tú no estás acabado Mírate al espejo, tú no estás bien chancado 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 Fiesta caribeña Mírate al espejo, tú no estás bien chancado